Hola, ¿qué tal amigos de su programa Vis-a-vis de Canal Rumba TV? Les habla Richie, contento de estar otra semana más con ustedes en sus hogares, con esos grandes talentos de latinoamericanos y colombianos. Y hoy traemos un súper invitadísimo. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Richie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. También súper contenta de estar aquí acompañándolos una vez más, una semana más, trayéndoles talentos nuevos. Cada semana no se pueden perder este programa. Por favor, los que ya nos ven y son fieles, fieles televidentes de nosotros, no se pierdan este artista que traemos el día de hoy, Richie. Sí, es súper artista, viene de la ciudad de Antioquia y la verdad sé que todos los televidentes se van a identificar y les van a encantar. Sí, bueno Richie, yo les quiero presentar y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor, él es Dani Espinosa, cantante de música popular. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Richie, ¿cómo estás? Bienvenido papi, esta es tu casa y bienvenido, las cámaras son tuyas. Muchas gracias y hola a todos los televidentes. Bueno, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Bueno, estamos ahorita promocionando mi primer sencillo que se llama La Octava Maravilla, espero que les guste mucho y ahorita vamos a dar a conocer un poquito de él. ¿Por qué La Octava Maravilla? La Octava Maravilla la componen Jay Rivers y Julian Sánchez, esto es una canción con una temática muy diferente a lo que se viene viendo dentro de la música popular. Claro, trata sobre la envidia, pero no como generando lástima o generando pesar, sino antes ellos dijeron vamos a meterle un picantico a todo esto, metámosle ese picantico y pues si alguien dice que yo tengo mucha plata, que paso muy bueno, que yo no sé, pues qué va a ser. Yo soy La Octava Maravilla, entonces de esto se trata la canción. ¿Pero tú eres La Octava Maravilla? La verdad, el contenido de la canción, yo creo que soy La Octava Maravilla, pero no crean que todo el contenido es La Octava Maravilla porque Daniel Espinosa es una persona más humilde, una persona más relajada en cuanto a ese sentido. Bueno, cuéntanos por qué Daniel Espinosa, ¿es tu tema original, es tu nombre original o es el artista? Mi nombre es Daniel Zuluaga Espinosa, sí, Daniel Espinosa sale de mi nombre original y es algo que me gustó muchísimo, aparte de que le doy un muy buen nombre a mi mamá también, es algo que ahorita comercialmente se ve súper bien ante todo el mundo. Bueno, Daniel, ¿cuánta trayectoria llevas en la música? La verdad, me subí por primera vez a un escenario a los cuatro años de edad, desde entonces, inicio procesos en Casa de la Cultura, comienzo a participar en muchos festivales, a lo largo del trayecto he tenido la oportunidad de estar al lado de grandes artistas, de compartir tarimas con artistas de talla internacional, nacional, por ejemplo, Los Rayos de México, con Luis Alberto Posada, Charrito Negro, con Johnny Rivera, tuve la oportunidad de cantar con Jason Jiménez hace poco, también tuve la oportunidad de compartir escenario, entre otros, la reina del despecho que es Arely Senado, tuve la oportunidad de cantar con ella, pues he tenido una trayectoria junto a grandes artistas. De hecho, sé que como eres de allá de Antioquia, me imagino que te relacionas bien con la reina. Sí, sí, la verdad, somos muy cercanos en cuestiones laborales, la verdad, no tratamos mucho pues así como tú, tú, la super amiga. Pero igual han compartido escenario. Pero sí me conoce ya y tenemos algo pues en común, que digamos, mi manager en Antioquia trabaja con redes sociales y él es el que le maneja todas las redes sociales a la reina. Bueno, Dani, ¿y tú estás radicado aquí en Bogotá? No, yo vivo en el municipio del Santuario de Antioquia, eso para los que no conocen, que hay a 40 minuticos de Medellín por el oriente antioqueño, soy a mucho orgullo de allá y de allá me muevo para donde me toque. Aprovecha la cámara y envíale un saludo a toda tu comunidad, a todos los de Antioquia, del municipio de Bello, Antioquia. El Santuario. Este es el Santuario. Claro, quiero enviar un saludito muy, muy, muy especial a todos, todos, todos mis paisanos que están acá pegadísimos, pegadísimos de vis a vis. Bueno, cuéntanos, Dani, ¿cómo eres en Tarima? ¿Cómo es tu show? La verdad es algo que me lo disfruto mucho, subo a gozármela, a gozármela, a conectarme con el público porque la intención de un artista es transmitir, transmitir lo que no está sintiendo. Entonces, subo a entregarlo todo, siempre lo dejo allá, hago pues un repertorio muy, muy, muy general, o sea, intento acaparar todos los gustos musicales dentro de la música popular. Bueno, Dani, aprovechemos las cámaras de Rumba TV para que vean tu video. Claro que sí, quiero invitar a todos, a todos los televidentes a que miren el video de Dani Espinosa, La Octava Maravilla. Espero que les guste muchísimo. Vamos a verlo. Se dice que soy muy creído, mujeriego, veo a usted que soy un hombre muy padre, El de las fiestas siempre el más escandaloso, que me la robó toditas, toditas, que se va a hacer el que se invita, se invita. Que fue, que fuera mentira, en realidad yo soy la octava maravilla, y la verdad es que yo no tengo la culpa, que cuando salgo toditas, que fue, que fuera mentira, en realidad yo soy la octava maravilla, y la verdad es que yo no tengo la culpa, que cuando salgo toditas, me resulta. Señores, hoy, de cuentas mías, emborrachan así soy, y la que quieran mis encantos se los doy, al fin y al fin y al cabo extravagante y rico soy, yo me la robó toditas, toditas, que se va a hacer el que se invita, se invita. Que fue, que fuera mentira, en realidad yo soy la octava maravilla, y la verdad es que yo no tengo la culpa, que cuando salgo toditas, me resulta. Que fue, 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 que fue mentira, en realidad yo soy la octava maravilla, y la verdad es que yo no tengo la culpa, que cuando salgo toditas, me resulta. Bueno, Dani, mejor dicho, una producción excelente, Richie, un video pegajosísimo, mejor dicho. No, y ¿sabes qué me gustó el video, Nicole? Me gustó que es un video que es diferente, es diferente. Es original. Bueno, cuéntanos por tus propios medios, ¿cómo es ese video? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, el inicio del video, porque yo quiero hacer una anotación, empiezo como con una galería de artes, y eso fue lo que más me llamó la atención. Quiero que me, quiero que nos cuentes, porque creo que todos aquí estamos ansiosos por saber de dónde te salió como esa inspiración, como esa idea, esa creatividad de empezar el video así, porque es como lo que connota la canción, ¿no? La verdad, esto del video fue una sorpresa para nosotros, porque se tenía un guión planeado, un guión, digamos, como escucharon el contenido de la canción, como con más excentricidades, como en jacuzzi, más modelos, pero el director me dijo, Dani, ¿qué tal si nos arriesgamos a hacer algo diferente, algo más internacional? Cuando me pasa esto de una galería de artes, me dijo, vamos a crear el personaje de la octava maravilla, vamos a crearlo, vamos a hacer que entre todo tipo de personas, que todo el mundo se enamore de la octava maravilla, porque él se la roba todas toditas, como dice en el video. Y quiero que dos muchachas como que te quieran sacar de allá, que cobres vida dentro del museo, que te vayas con ellas, rumbes un rato, pero que cuando vayan a abrir el museo al otro día, ya de nuevo estés allá con tu postura como una obra de arte, por decirlo así. Y es algo que nos gustó muchísimo. No, de hecho, pues, esto no se ha visto en televisión, y sé que a los televidentes les encantó. Sí, fue algo que, como les dije, fue una sorpresa. Cuando a mí me pasan este guión, yo he sido muy arriesgado para las cosas, y yo lo comparé con lo que es una comedia, una película de comedia. Una comedia es buena o es mala, pero no es más o menos, no es más o menos, siempre con la mejor energía. Y no por ser cómico el video, sino por lo diferente que se iba a dar en él. Y la verdad, pues, me gustó también esa parte, porque la intención es hacer cositas diferentes. Dani, ¿y las modelos de dónde las sacaste? Las modelos, pues, la productora se encargó de todo eso. Son de varios lugares, hay de acá de Bogotá, de la ciudad de Ibagué, hay de Villavicencio. O sea, hay de varios lugares. Bueno, ¿cuánto tiempo de rodaje? Estuvimos en rodaje casi, a ver, como 18 horas, casi 20 horas. Nos iniciamos así como a las 7 de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana. Nos fuimos por allá como hasta las 12 de la noche casi. Eso fue largo, pero súper bien. ¿Qué locaciones utilizaron? La galería la crearon, la directora de arte y el propio director la crearon ellos en un espacio, pues, en un garaje, como en un garaje. Estuvimos en un bar por ahí por la 93, si no estoy mal. ¿Acá en Bogotá? Todo se hizo acá en Bogotá y en una limusina. Sí, por ahí vi. ¿La limusina la alquilaron? Sí, es una limusina rentada. ¿Y hicieron todo más dentro de la limusina? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste ahí adentro? No, súper chévere, súper chévere. La verdad, fue un trabajo muy, muy, muy bacano y todo el equipo de trabajo de Everest fue, o sea... ¿Quién fue productor de este video? Andrés Osorio. Bueno, yo quiero saber una cosa, Nicole, como yo sé que las terremotas están ahí inquietas, soltero, casado, vivo, separado. En estos momentos estoy hablando con alguien, claro que sí. Estamos ahí, pues, se está organizando. O sea, tienes una rosa en la rosa. O sea, estás en... Se está organizando, no, 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 se está organizando la relación, la verdad, pues, ya había sido mi novia, sino que terminamos y estamos en esa reconciliación. O sea, ya le están subiendo fuego hacia Rosito. Sí, 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 claro, claro. No, estamos ahí súper bien, súper bien con todo. Bueno, pues, la verdad, Dani, nosotros estamos muy contentos de tenerte hoy acá, puesto que sabemos de que te pegaste un viaje, pero súper larguísimo. Y yo quiero aprovechar las cámaras de Rumba TV y el programa de Vis a Vis para decirle a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, de que si tú estás en un municipio, si estás dentro de Colombia, que no puedes venir acá a la ciudad de Bogotá o fuera de Colombia, ¿qué tiene que hacer, Nicole? Bueno, como primera medida, anotan este numerito que está apareciendo aquí en pantalla, que es el número de WhatsApp, donde pueden enviar su video y nosotros aquí, en el programa Vis a Vis del canal Rumba TV, lo vamos a producir para que sea conocido a nivel nacional e internacional. Y no se me muevan de ahí, porque ya viene el primer recomendado de esta semana. Así es que, sigan ahí conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!